Ya está todo listo y dispuesto para este lunes 3 de mayo, fecha en que los cotizantes podrán solicitar su tercer retiro de los fondos previsionales, una medida controversial, pero que sin duda es necesaria para muchos magallánicos. Quiero reiterar que a partir del día en que se haga la solicitud, comenzarán a contar los 15 días hábiles que tienen las administradoras para realizar el pago. Esto según lo establece la ley. Del mismo modo, queremos insistir en que el retiro de lo que para muchos será el 30% del total de su ahorro previsional, significa un impacto real en las pensiones, similar a haber dejado de cotizar por 6 años. En esta ocasión se estima que alrededor de 114.215 habitantes de la región podrán solicitar a sus AFP el tercer retiro, el cual se proyecta que en un promedio alcanzará al 1.300.000 pesos, según datos entregados por la Superintendencia de Pensiones. Hacemos un llamado a que las personas puedan tomar la decisión informada antes de realizar la solicitud, recordando además que hay un año de plazo para hacerlo. Una solución a corto plazo que permitirá un respiro a la economía de los magallánicos, quienes en promedio obtuvieron 1.400.000 pesos con el primer retiro, 100.000 pesos menos del promedio del segundo, en el cual participaron solo 83.929 personas, una cifra menor a los 107.510 magallánicos que participaron del primer retiro.